Hola que tal mis suscriptores de youtube como estan espero que anden super bien Bueno pues en este video de hoy vamos a ver como descargar películas HD a nuestro dispositivo ipod, iphone o ipad de forma gratuita sin tener que pagar ni un peso obviamente y pues bueno cual es la aplicación que nosotros tendremos que tener para hacer estos procedimientos que vamos a hacer a continuación pues bueno la aplicación o tweet que tendremos que tener para hacer este procedimiento de descargar películas en alta definición a nuestro dispositivo se llama moviebox, este tweet o aplicación esta bastante bueno, esta super recomendable para todos aquellos que tengan ipad y porque no también para todos aquellos que tengan un ipod o iphone, bueno pues este tweet esta super bueno les repito esta super recomendable ya que nos va a dar opciones de ver las películas o descargar las películas en alta definición y este tweet mas que nada les va a convenir a todos aquellos que tengan un ipad ya que obviamente la pantalla es mas grande y la película se va a poder disfrutar de un modo mas cómodo, muy bien vamos a abrir la aplicación para dar un vistazo a lo que es esta app o tweet de lo que es moviebox, vamos a esperar a que termine de cargar, a que nos de la bienvenida esta grandeza aplicación y lo que termina de cargar, te voy a pedir de favor que vayas a la descripción del video y visites los otros videos que tendremos ahí para que los eches un vistazo y nos des el clic de me gusta, aquí nos esta dando la bienvenida de lo que es la aplicación moviebox, muy bien aquí ya nos termino de cargar la aplicación moviebox, aquí nos aparece lo que es la interfaz de este tweet de esta aplicación, nos aparecen lo que son todas las películas, aquí nos aparece un menú de películas al azar o mas descargadas o mas vistas, aquí nos aparecen varias películas super buenas o estrenos recientes, próximos estrenos en la sección de nuevos nos va a traer toda la información del cine y también nos podemos descargar o ver las películas online y pues bueno aquí en la sección de abajo nos traerá lo que es este pequeño menú donde nos aparecerá lo que son películas y también podremos ver o descargar lo que son tv shows, obviamente los programas de televisión como son The Walking Dead, lo que son Family Guy, The Big Bang Theory, Los Simpsons, Dexter e infinidad de programas de televisión populares, aquí los vamos a poder descargar por temporada y por capítulo, vamos a poder descargarlos o bien verlos por este por online mediante wifi o un paquete de datos a internet, muy bien aquí en la sección de my movies va a estar todas las películas que nosotros hayamos descargado vaya o llegamos este visto y en la sección de nuevo nos aparecerá obviamente todas las noticias acerca del cine, acerca de las películas, acerca de las películas que están en esta aplicación, de los shows de televisión que estén en esta aplicación, en la opción de abajo podemos ver lo que es quev, aquí podremos ver lo que son las descargas que se estén realizando, lo que son fact que van a ser todas las preguntas que nosotros tengamos, todas las dudas que nosotros tengamos, aquí podremos ver lo que son las respuestas a eso vaya, o si no también tenemos la opción de order movie que por ejemplo si no hay una película en el menú, simplemente introducimos lo que es este, el imdb.com link que es opcional y el mensaje de la película que no está para, o el show de televisión para poder este, pedirlo vaya y si te responden que si lo van a poder subir y pues bueno ahí es este, punto y aparte no, podemos donar lo que es la aplicación y todo y pueden ver las apps de lo que es este, el creador de esta grandiosa aplicación, podemos buscar lo que son las películas en la opción de la lupa, aquí introducimos el nombre, le damos aceptar y nos las va a buscar automáticamente, podemos buscar por filtro, ya en este caso yo lo tengo, mostrar el menú por el rating, por el rating de descarga, por el rating de vistos, por el menú de A a la Z, por las fechas que se ha agregado, el año, el género, etcétera, y pues bueno lo más importante verdad, eso es lo más importante para que ustedes vieron el video o a que ustedes le dieron link a este video, eso es lo más importante ¿no? ¿Cómo descargar? si ustedes se preguntarán, simplemente le damos a dar click a lo que es el título como por ejemplo Halo 4 Forward Unto Down y aquí nos va a aparecer lo que es un pequeño sinopsis de lo que es la película o el título de esta película, aquí nos da lo que es la pequeña sinopsis, nos da la opción de mirar después, nos dice el género y el año de lo que es la película, todos los lenguajes están en inglés y aquí nos da lo que es la definición que nosotros queremos descargar esta película, si la queremos descargar en 360p y en HD y nos pesa 903 megas, un poquito pesado pues obviamente porque son películas y deben de pesar obviamente, nos da la opción de descargar o bien de mirar la película sin tener que descargarlo y pues bueno nos da en la opción de abajo nos da lo que es el trailer de lo que es esta película, aquí ya le pusimos pero le vamos a dar don para quitarlo y nos aparece lo que es el trailer de la película desde YouTube y nos aparece la opción de compartirlo en la aplicación para descargar películas o programas de TV en HD y pues bueno ustedes dirán cómo lo descargo, simplemente tendremos que tener hecho el jailbreak, tenemos que tener instalado Cydia para poder descargar este fabuloso tweak o aplicación para poder descargar películas o ver películas online sin necesidad de pagar un peso y pues bueno vamos a tener que tener hecho el jailbreak les repito y tener que estar instalado Cydia, después de eso nos vamos a tener que ir a la opción de buscar, muy bien una vez que ya nos cargó completamente Cydia les repito nos vamos a buscar y en la sección de buscar le vamos a teclear lo que es movie en inglés, vamos a teclear lo que es movie y vamos a dar en la opción de buscar y nos vamos a ir por la primera sección que aparezca, por el primer título que aparezca nos vamos a ir, es el tercero, nos va a aparecer el tercero, fíjese que aparezca con la imagen de lo que es la aplicación, simplemente le damos en moviebox y pues bueno hacemos los mismos procedimientos de siempre, le damos clic en instalar y confirmar y esperamos a que termine de descargar lo que es este, la descarga no obviamente y pues bueno una vez este instalado podemos disfrutar de lo que es esta grandiosa aplicación de moviebox que podemos disfrutar películas y series de televisión gratis sin pagar ningún peso como lo que son los programas de Netflix y otros programas que tenemos que pagar por verlo, en esta ocasión no señores y señoras, en esta ocasión es gratis y pues bueno aquí su usuario favorito tambor010 se despide y les pide de favor que vean los otros demás videos que están en la sección de la descripción y en la sección de videos de mi canal y si no estas suscrito suscríbete que el contenido sigue creciendo y esta mejorando, bueno nos vemos hasta la próxima, bye y una noticia antes de retirarnos, una noticia bastante importante, vamos a abrir un canal de gaming, un canal de gaming con un amigo mío, lo vamos a estar trayendo ahí, suscríbete lo tengo aquí en mi descripción del video, le voy a dejar lo que es el canal para que vayas y le des click en suscribirte, vamos a traer contenido muy bueno, Halo 4, GTA 5 y Gears of War, el nuevo juego de Gears of War que va a venir, lo vamos a estar trayendo ahí, un juego bastante bueno, suscríbete al canal, AKGamer se llama nuestro canal, ahí te le dejo la descripción en el video para que vayas y te suscribas, ahora si esto fue todo y nos vemos hasta la próxima, bye